muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos como ya sabéis y seguro que la habéis visto ya bastantes veces pero bueno no está de más nunca traerlos al canal ya oficialmente y aquí tenemos el naves express de la nueva nave de consolidated outlands la nomad vemos ahora mismo en imagen y podemos ver su diseño innovador no fuera de lo habitual con este tren de aterrizaje que no toca el suelo con su zona de carga que está fuera de la nave además de bueno con un diseño lejos de lo habitual al menos en las naves de consolidated outland como ellos mismos la definen bueno pues este es el modelo de autosuficiencia es el espíritu del cielo abierto la nomad es una nave resistente y refinada gracias también a sus tres repetidores láser de tamaño 2 no que la pueden mantener en la lucha y fuera de rasguños mortales ningún rincón de la galaxia está fuera de sus límites nomad además combina la utilidad de un carguero de clase más grande con la reconocida filosofía de diseño de vanguardia de consolidated outland con una innovadora plataforma de carga abierta que acabamos de ver de 24 scu es una nave que permite a los pilotos en solitario hacer bien trabajos difíciles conquistando la galaxia en sus propios términos además porque ibas a usar materiales corrientes o compuestos del siglo 25 cuando tienes acceso a algo superior la aleación única utilizada en todo el casco de la nomad personifica la dedicación de consolidated outland al estilo poco común y la tecnología de vanguardia por último las propias palabras de el jefe de consolidated outland cuando presentamos la línea de mustang en dos mil 944 nuestro objetivo era remodelar los sueños de los vuelos espaciales desde entonces mucho ha cambiado en la forma de atravesar las estrellas el universo en sí se ha expandido con infinitas oportunidades esperando a que todos seamos lo suficientemente valientes como para perseguirlas ha llegado el momento de remodelar el sueño una vez más para empujar más lejos más que nunca y ha llegado el momento de presentar la nomad y por último deciros bueno pues algún de qué otro dato técnico donde vemos que tiene 26 metros y medio de largo 18 metros con tres de ancho 9.2 de alto tripulación máxima un o sea el piloto y dueño bueno dueño no hace falta el piloto capacidad carga de 24 scu y velocidad de crucero máxima 180 metros por segundo con esto damas y caballeros pues terminamos toda la introducción y presentación de esta nave durante todo este rato habéis podido disfrutar bueno de cómo se veía no toda esa presentación vamos a escuchar un poco sus motores y ver también cómo vuela en atmósfera hemos comentado fugazmente el hecho de que bueno tiene esa velocidad de crucero pero en cuanto a lo que es su maniobrabilidad dentro de atmósfera tenemos que decir bueno que no es no es especialmente mala la verdad es que es una nave que se maneja más o menos bien hay que tener en cuenta que su tamaño no es precisamente súper pequeña ni súper grande no mantiene un equilibrio no dentro de esa manejabilidad que tienen estas naves aunque eso sí no hay que olvidar que es una nave de inicio o sea no podemos esperar de ella grandes maniobras de combate evasivas increíbles o algo así no hay que recordar que esta nave es una nave para empezar y cumple con muchas funciones no que las funciones que hace las hace muy bien podemos comentar en cuanto a sus componentes que dispone de tres escudos de tamaño 1 desde grado civil de grado c no de nivel 3 en cuanto a su planta de energía también te une una de tamaño 1 llamada power volt también de grado civil de 12 y en cuanto a sus refrigeradores se llaman arctic storm de tamaño 1 grado civil grado c y un por último un motor de quantum drive que se llama expedition que bueno le permite viajar por ejemplo de por olisar a hardstone en seis minutos de por olisar a arcorp en 721 y de por olisar a microtech en 902 lo cual bueno pues le coloca en una nave bastante funcional para todas las cosas que querríamos o que se pudieran hacer con ella para ver su interior estamos ahora mismo viéndolo desde la cabina y no desde el punto de entrada estándar no que sería la puerta de atrás así que voy a ir directamente hacia la zona trasera que es desde donde entraríamos no entraríamos por la puerta de la izquierda por ahí teníamos ahí para colocar algunas armas y esta sería la habitación central bien pues desde aquí aparte de poder ver una carita casi dibujada tenemos acceso a las partes más importantes de la nave para empezar a alguno de las piezas de equipamiento que os he comentado antes que podríamos repararlas o cambiarlas durante un vuelo en caso de necesidad aquí tenemos un acceso una pequeña ventana que nos enseña lo que es la parte trasera de la nave que si tiene carga bueno pues no se vería y si no pues tenemos una ventana que nos muestra el exterior además desde aquí podemos abrir y cerrar o subir y bajar la rampa para la zona de carga lo cual bueno pues no está nada mal en caso de no querer salir nos permite también ayudar a quien estuviera ahí por aquí como hemos comentado es por donde entraríamos a la nave y por aquí teníamos acceso a lo que es un armario en caso de que cuando tengamos ya los las todo el equipo fisicalizado para poder guardar las cosas ahí donde queramos y un cuarto de baño un cuarto de baño para mantener la higiene y bueno estar al día eso sí bueno no se podrá cerrar la puerta mientras estés aquí una puerta tienes que estar abierta pero por otra parte es una nave pensada para una sola persona así que bueno más allá de empestarte un poco la nave quizás no pase nada más no pero bueno aquí no hay mucho más más que ver en esta parte trasera que está independizada de la parte central y delantera lo cual está muy bien en caso de problemas con la nave así que aquí que tendríamos la zona más de habitabilidad no bueno pues por una parte tendríamos la cama y tendríamos acceso bueno a una pequeña tablita donde colocar nuestros enseres en otras cositas libros o cualquier cosa además de una pequeña pantalla de información ya sabéis que la cama nos permite desbloquear no del juego de manera segura y será bastante útil en el futuro por otra parte tenemos la cocina con algunos ingredientes futuristas una zona para lavar un dos juegos una zona para sentarse un microondas lo podemos ver aquí ya en el futuro todavía no se sabe cuándo pero se debe de ser usable no sabemos muy bien cómo lo van a diseñar todavía y aquí bueno pues aquí tenemos algunos complementos alimenticios para deportistas que se ve que si compras esta nave vais a estar petado seguro además de esto tenemos acceso aquí a una pequeña silla que se puede abrir y cerrar y nos da acceso a esta mesa que cuál sería el futuro gameplay que se podría realizar en la mesa bueno pues no está muy claro realmente podríais comer sentados eso sí pero que eso es importante pues no lo sabemos habrá que ver qué decide con todo esto y qué vamos a hacer con estos de este tipo de espacios y por último aunque ya lo hemos visto tendríamos acceso a la zona de la cabina el asiento del piloto no el cual bueno pues tiene unos acabados en cuero bastante bonitos no más allá de ese tipo militar no que encontramos en otras naves este es un se nota que es más civil y desde aquí pues tendríamos acceso a lo que es la cabina con una visibilidad bastante buena aunque tiene esas metales no en medio pero aún así no se hace incómoda con una pantalla de información central muy buena además de toda la pantalla toda la zona led no de la pantalla que tenemos justo delante nuestra los diferentes pantallas no que normalmente he dicho pantallas muchas veces pero las que necesitamos no entre ellas podemos ver bueno pues no sólo el radar sino los objetivos las piezas de la nave o incluso la comunicación todo delante nuestra de una manera muy cómoda y muy accesible además las pantallas que están a los lados eso que hacen las funciones de botones y sirven nos servirán para cuando la cosa esté un poquito más más avanzada en el vr por ejemplo algunas de las ventajas evidentes que ha demostrado esta nave sobre todo relacionado con el tema de llevar la carga al descubierto es el hecho precisamente de poder transportar un vehículo de minería como la rock no el único por ahora vehículo de minería con ese láser de tamaño 1 bueno pues lo podemos llevar perfectamente en la parte trasera cabe y podríamos empezar a usarlo no tendríamos si llevamos a un copiloto llevamos a alguien podría usarlo sin necesidad de bajarnos de la nave no lo cual bueno pues nos daría un momento determinado algo de velocidad no hay de ventaja no en cuanto a otras a otros vehículos de transporte por supuesto caben también las diferentes motos que podemos encontrar el juego la nox o la dragonfly y también el vehículo el coche de tambril no bueno pues ahora vamos a ver el tren de aterrizaje que es bastante novedoso estamos hablando de un tren de aterrizaje con modo over no que no toca el suelo de manera que bueno su despliegue es de lo más sencillo la verdad es que aquí se han ahorrado bastante con el tema de los servobrazos no el tema de hidráulico de los brazos y las mecánicas nada aquí se lo han ahorrado y esta nave no toca el suelo en ningún momento lo cual bueno pues le proporciona una ventaja no que vamos a comentar un poquito más adelante del vídeo porque ahora vamos a hablar de las armas esta nave está equipada actualmente bueno pues con tres armas de tamaño 2 que tienen un gimbal no lo que significa es que te permite disparar con ellas apuntando con el ratón a la vez que estás pilotando estas armas son la cf 227 badger la cual es capaz de desarrollar 294 dps no de dps de daño por segundo lo cual bueno pues no está nada mal de hecho con las tres armas disparando a la vez te puedes permitir hacer bastante daño y no sólo eso sino que el hecho de que tenga el gimbal y la ayuda que te proporciona el propio juego para disparar con este sistema bueno pues al final te asegura ser capaz bastante de defenderte bastante bien en contra de los enemigos que te estén dando la lata barra además de esto también tiene ocho misiles para defenderte o sea que bueno en un momento determinado no estás al descubierto con esto damas y caballeros pues espero que os haya gustado el vídeo os voy a mostrar una curiosidad y es que esta nave para aterrizar para aterrizajes de emergencia no viene nada nada mal ya que bueno su tren de aterrizaje te permite no tocar el suelo literalmente como hemos comentado no fijaos en el pequeño detalle efectivamente no llega a tocar el sol ningún momento también es verdad que esto es una superficie totalmente lisa si lo probamos en un sitio con rocas bueno pues probablemente tengas un desagradable accidente y con esto damas y caballeros hemos terminado el naves express de la consolated outland nomad bien con esta nave tenéis muchas cositas que hacer si es la usa es la nave de inicio que usáis está bastante bien muy equilibrada además siempre equilibrada no para que no gaste tanta gasolina que al principio ha empezado muy muy fuerte y bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like comentario suscribiros si no estéis suscritos y recordad no lanzaros contra las rocas si vais con una de estas a tope chicos nos vemos en el universo chao y